Si uno le tendría que estar en negro atrás de la fecha. Para un tipo así no puede estar. No, 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 no hay que dejarlo subir. Bueno, les explico, ya está solucionado el problema, esta persona se va a retirar. Ya hablamos con Mariela Goldman, hablamos con el abogado de ustedes. El abogado ya le explicó cuáles son las diligencias que tenemos que hacer y qué es lo que va a hacer seguir adelante Mariela. Yo la garantía que le di, el compromiso que asumí es dejarles un patrullero, se lo voy a dejar como me comprometí. Lo único que les pido es que ustedes cumplan lo que hablamos antes. Que por favor se retiren, yo me lo voy a llevar, porque no quiero ningún tipo de agresión, ni de él hacia ustedes ni de ustedes hacia él. Nada más, y esto queda solucionado. Hasta tanto se pida el juez que interviene y la Secretaría de Trabajo corresponde. ¿Está claro? Si se alejan sí, lo único que les pido es que se alejen, yo sé que le quieren gritar, se alejen sin gritarle, pero nada más, por favor. Tampoco somos delincuentes. No señora, por eso se los pido, como yo asumí un compromiso... No, no los voy a tocar, porque no me voy a ensuciar las manos por el negro este. Yo asumí un compromiso y quiero que... ¿Y el patrullero por cuánto tiempo va a estar acá? El patrullero va a estar hasta tanto, el juez se pida. La semana que viene por lo menos va a estar acá. Yo no lo voy a tocar, no había ni me voy a ensuciar las manos. Ya revisó Mariela las máquinas, revisó todo. Cuando fotografió todo, ella sabe todo lo que tiene que hacer. No, pero no, hay que robar la vieja sacada hasta que no sepa, no va a tocar. No, por eso, no, no, siga. No, 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 siga. Tienen que aplaudir. Sí, gracias. Ábrele la puerta también, pobrecito. Pobrecito de puta. No, 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 siga. ¡Pobrecito de puta! Pobrecito de puta. ¡Vamos! ¡Cagón! 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 ¡Salí, maricón! ¡Venga tu tiro mugriento! ¡Y a tus hijos le tenés respeto, pedazo de infeliz! ¡C standby familia tenés, negro! ¡Tap sola! ¡Sos un solete! ¡Estás sola como la tierra! ¡C standby familia tenés! ¡Cagón de mierda, salí! ¡No tira la cara! ¡No tira la cara, sinvergüenza! ¡Fuerza! ¡Define las cosas que nos decías allá adentro, hijo de puta! ¡Puta de cabarecerá con las minas que salís, pedazo de boludo! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Dale, que sale! ¡Mira, cabarecerá! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Mira, cabarecerá! ¡Qué bien la policía, lo llevaron! ¡Pará, pará! ¡Ahora va a la casa! ¡Ahora va a la casa! ¡Ahora lo llevan! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Marila, ¿qué pudieron ver? Lo que se aparenta no se ve nada violentado, las máquinas grandes uno las puede observar. Pero de todas maneras nosotros lo que vamos a hacer en la exposición que vamos a hacer es dejar asentado que él entró. A partir de que él entró y que los medios, bien como nosotros, de acá afuera nos vamos, si falta algo es responsabilidad de él, porque hacer un inventario sería una locura en este momento. Nosotros no podemos hacer un inventario de ojo, así que para nosotros determinar esto y llevárselo a la justicia va a ser una prueba más de que si falta algo él es el único responsable, porque por lo que parecía se fue con dos frazadas, anoche pasó la noche acá. Entonces nosotros no podemos saber si está faltando algo o no. Si él pasó la noche acá se puede haber retirado a medianoche con algo mientras todos dormíamos y descansábamos. Pero las máquinas grandes están todas. Las máquinas grandes aparentemente están todas. Si falta algo, ya digo, no podemos determinar. Igualmente impedimos que se vaya con una bolsa de talonarios de factura y todo lo que se quería llevar. Gracias a Dios el comisario ayudó y le hizo entender que hay una orden de no innovar. Por supuesto no se va a llevar ni un papel y no se lo llevó. Al menos delante nuestro no se llevó nada. Muy bien. Al comisario le quería preguntar qué garantía les dejan los trabajadores. La garantía, la que me comprometí cuando llegué, el móvil va a quedar acá en el lugar, como les dije, hasta tanto se resuelva la justicia que hacer, así que la gente se puede quedar tranquila, que asumo el compromiso a partir del momento que llegue y el patrullero va a estar acá en el lugar. Vamos a estar monitoreándolo y creo que, bueno, finalmente hemos logrado lo que pretendíamos, tanto con Mariela como con todos los trabajadores, que es la paz social. Y que esto no se renueve y que la justicia sea quien determine qué es lo que va a suceder de acá en adelante. Bueno, Mariela, ¿algo para agregar? Sí, para agregar a mis compañeros que no pasemos una situación lamentable como esta, que cada uno cuide su familia y la cuidamos sin violentarnos entre nosotros y no terminemos nosotros presos por querer invadir contra esta persona, que la verdad que me di cuenta que es lamentable la situación que él tiene encima. Así que a todos, que si quieren hacer un pase por acá, porque si realmente no hubiese sido por ellos, hoy no estamos ninguno acá y no nos enteramos de esto. Pero que ninguno tome cuenta propia de nada contra Videla, porque esto puede ser tomado en contra nuestro. Así que vayámonos tranquilos a casa, que entendemos que si el Capitán Fernández nos deja una policía acá afuera, creo que estamos todos resguardados de la situación que vivimos. Gracias a todos.